La mayoría ya se conocen, pero Creven y Electro, estos son Rino, Buitre, Hombre de Arena y Misterio. ¿Algún problema? He tenido malas experiencias con gatos. Caballeros, permítanme presentarles a nuestro anfitrión y benefactor, el Maestro Planificador. Tinker me informa de que el Doctor Octopus ha declinado mi invitación. Eso es, decepcionante. Tenía tantas esperanzas en investir a los siete siniestros. ¿Cuatro, cinco? ¿No somos siete? ¿Y este tío qué? Es solo soporte técnico. Confía en mí, es inútil en una batalla. No importa, un nuevo seis siniestros será suficiente. ¿Suficiente para qué exactamente? Para ayudarme a inaugurar la era de los supercriminales. Este será vuestro momento, mis pintorescos amigos, en cuanto eliminéis a una plaga que viste de rojo y azul. Disculpe, ¿cómo se supone que este nuevo grupo de seis va a ser mejor que el anterior? Como es natural, tengo un plan.